Los hechos comenzaron cuando este sujeto ingresa al local comercial, como si se tratara de un cliente. Luego a salir, ingresan sus cómplices. Uno de ellos reduce al administrador, mientras sus cómplices proceden a tomar el dinero y varios productos del micromercado. En esta parte del video se observa cuando los sujetos salen del lugar con los elementos robados y desaparecen por esta calle de San Gino. La policía del turístico municipio alantra las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los delincuentes.